Hola que tal amigos de youtube y como siempre yo trayéndoles demos, pues el día de hoy les traigo una demo muy interesante, este juego se llama Lamentum, este juego es desarrollado y editado por Obscure Tales y así la descripción muy breve dice Lamentum es un survival horror con estilo de pixel art ambientado en Nueva Inglaterra a mediados del siglo XIX como pueden ver aquí a la derecha dice que esta demo fue realizada en dos semanas, no representa el juego final, dice que algunas funciones no están disponibles, obviamente es una demo y que podemos cambiar el idioma de inglés a español, para los que quieran jugarla pues está en inglés y en español para poder disfrutar de este demo y nos dice el final, lograrás encontrar los tres finales, no sé si se refiere a los tres finales de ese capítulo o de esa parte que nos van a dejar jugar o no sé si se refiere a ya el juego terminado, no lo sé ahí, no entiendo esa parte, este juego va a salir en el año 2020 no dice ni el día exacto ni el mes exacto, solo dice que en el 2020 y bueno, pues vamos a comenzar a jugarlo para los fans de el pixel art, aquí está creo que me he quedado dormido será mejor que vaya a ver que tal se encuentra Alisa antes de irme a dormir bueno, aquí con las flechitas nos movemos, WSD podemos ver, interactuar con E, dice los informes sobre la enfermedad parecen desordenados y ya, nada más, o sea, cuando nos sale el ojito es porque podemos interactuar, lo damos por ejemplo aquí, todavía queda leña, este es el ojito que es medianoche a ver, a ver, qué más noticia por acá qué es esto, nada, bueno, listo, tenemos que ir a ver a Alisa, ¿no? abramos la puerta y nos dice que llave, pues parece que sí la teníamos nada, por aquí este, una fuerte tormenta, no consigo ver nada, esto es como una ventana entonces ah, sí, sí, sí es una ventana ahí estamos atrapando una tormenta parece ¿dónde será el cuarto de Alisa? ¿era este? sí Alisa Alisa solía tocar el piano, antes, parece que algo le pasó a Alisa, pero no sabemos a Alisa qué es de él la hija, por acá está la vacinica ahí nos está hablando Alisa, Víctor, menos mal que estás aquí Alisa, ¿qué haces aún? despierta, deberías estar durmiendo es importante que descanses, algo no está bien, tranquilízate, ¿qué sucede? hay algo aquí con nosotros, bueno, ahí ya empezó el terror, ¿no? ay, no te entiendo, Víctor, hay algo en mi cama, ayúdame, Víctor ay, Dios, ¿cuánto? uy, el juego es de una vez, comienza con ayúdame, ayúdame ¿no será un sueño? ¿qué pasó acá? por favor, despierta, te necesito, eres mi única esperanza o sea que si se murió, no era un sueño wow, esto sí es de verdad, subí bajo horror a pesar de ser un pixel art, te da miedo mire, amanecimos en la cama de Alisa después de que lo que sea se la haya tragado y la haya hecho explotar y aparte el cuarto está vuelto miércoles bueno, mi amigo dice oh, mi cabeza, ¿dónde estoy? ¿qué es este lugar? pues señor es su casa parece la habitación de Alisa uy, sí, claro, pues obvio pero todavía está sucio y deteriorado tengo que salir de aquí cuanto antes no entiendo, ¿cómo que aún parece sucio y deteriorado? pues señor a ver ¿qué? parece que la cama parece la cama porque él dice que parece pues es la cama de Alisa está sucia y hay una gran mancha de sangre seca que lo cubre todo señor, usted estuvo presente ahí cuando pasó eso frascos vacíos de medicina bien, una Alisa lleno de modo y suciedad y miren ese bicho que hay allá que encuadreó un bicho horrible la verdad es que el cuarto sí cambió hay cosas que ya no están es como si hubiera pasado el tiempo en el cuarto miren, miren por ejemplo los cuadros que hay tan extraños y la casa está deteriorada es como si hubiera pasado el tiempo miren, calaveras manchas de sangre vamos a ver qué hay acá empecemos por este cuarto por ejemplo esto es un baño acá hay algo recoger una faja de afeitar pues claro señor sí, la cogimos bañera está llena de un líquido pegajoso y maloliente espero no sea popo y no podemos ver ahorita me salió la opción de mirar ¿no? pero ahí otra me salió bueno creo que con I podemos ver el inventario y podemos equipar ¿esto para qué es? ¿esto qué es? ¿esto para qué es? reloj libro no sé yo los escojo y no sale nada la navaja nos permite dice que es una vieja navaja a afeitar equipar y que bueno, no sé equipar mi pregunta es ¿podemos equiparla? ah sí, miren ahí ¿y cómo la usamos? no sé solo sé que los accesos directos son estos tres uno, dos y tres para usar los objetos bueno salgamos a ver vamos por aquí vamos por acá estas son figuras súper extrañas hay muchas imágenes raras bueno, hay un hueco allá y acá hay otro entremos a este la puerta se cerrará del otro lado este era nuestro cuarto ¿no? y este aquí sí podemos entrar vemos que encontramos aquí mire, para acá algo brilla dice este extraño lugar me recuerda a nuestra casa de campo donde pasábamos largas temporadas debido a la enfermedad de Alisa pero no lo es o sea que entonces donde pasó lo de Alisa no es aquí pero se parece mucho todo a mi alrededor es extraño y distorsionado ¿cuánto tiempo llevo atrapado aquí? tengo que encontrar una forma de escapar y ya es lo único que nos dice ok esto es como un mensaje que hice acá U5 pero no sale nada más a ver esta es la no, esta es la carta pero no encuentro nada raro y esto que hay acá nada listo larguémonos de acá y yo creo que nos tenemos que lanzar por ese hueco el suelo de madera se ha derrumbado debería intentar bajar por acá sí señor miren apareció ella pero desde dónde Víctor gracias a Dios eres tú no sé cómo he llegado acá o sea que nunca se murió está todo tan oscuro la puerta está cerrada con llave y no consigo abrirla Dios tranquila no sé cómo hemos llegado a este lugar pero te juro que encontraré la forma de salir de aquí juntos por favor Víctor date prisa oigo ruidos usa esta llave para abrir el joyero que está en mi habitación sé que guardé en él algo importante Alisa por favor aguanta un poco más encontraré la forma de abrir esa puerta y volveré a por ti tienes que ser fuerte ok listo esta es la llave donde está Alisa pero desde ya desde dónde me habla recojamos la llave dorada dice que debemos que ir al cuarto de ella pero el problema es que ya caímos a este hueco ahora ya cómo vamos a volver ah Alisa está ahí en este espacio ok listo Alisa bueno el problema es cómo cómo volverá al cuarto de ella tenemos que volver al piso donde estábamos anteriormente y no sé cómo se hace eso bueno por acá hay cosas súper extrañas como gente muerta ahí ah mire podemos empujar las cosas esto sí es interesante listo amigo una lámpara por fin sí señor cómo la equipamos esto es la llave de ella y está la lámpara pero no nos da mucha iluminación la verdad es que no no veo el cambio no la equipemos entonces esto qué listo aquí es donde sí debemos usar la lámpara porque no vemos absolutamente nada esto qué es sangre esto sí está la verdad es que si el juego te hace dar un poquito de miedo no veo nada y ni si que ni sé para dónde voy miren hay dos caminos qué pasó ah perdón la había apagado bueno este camino ah no sí aquí sigue no me confunde mucho voy a devolverme porque entonces significa que debía primero haber ido por el día arriba antiguos barriles de vino parece que están vacíos o sea alguien se tomó todo el vino o qué no tengo que rellenarlo algo viene algo viene escucho un sonido algo viene ah sí miren me puedo esconder si ven que se esconde no sé si algo se alcanza a ver pero si él apaga la luz se esconde pero si saco la luz no puedo esconderme miren esto es muy tenebroso más barriles vacíos acá también me puedo esconder no solo en los lugares que tienen ventanita no esto es un esto es un laberinto esto es muy complejo de recorrer o sea se supone que debo llegar al cuarto de ella y no encuentro cómo ah bueno acá hay algo para correr me apagó ah por lo que voy a empujarla al empujar esto se me apaga bueno vamos a coger eso llave de sótano esa era la llave que yo necesitaba para salir cierto que era la llave donde estaba ella entonces ahora tengo que volver la cuestión es cómo volver ya se me olvidó a ver Dios Dios ese bicho está ahí me está viendo uy no no qué miedo el juego es horrible y hace feo ay qué miedo que me dio y ahora yo cómo me vuelo este bicho él me ve incluso sin necesidad de encender la bombilla él me ve ay qué asco se va a morir creo que se va a morir dejémoslo que se muera si se muere podemos salvarnos no mentira no está muriendo está echando como algo con lo que nos mata si mira apenas nos acercamos empieza a vomitar creo que está echando eso para que nos podamos pasar por ahí uy nuestro bicho sabe que si estamos acá si se dan cuenta intenta moverse hacia donde estamos no y ahora yo cómo me escondo no acá no hay donde esconderse no me escurrió ese bicho ya me vio él sabe que estoy acá si se dan cuenta creo que este demo va a terminar acá porque no sé hasta dónde ir adiós amigo ay ayuda me va a matar aquí creo que me puedo esconder no 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 tampoco ay no 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 ayuda es rápido es rápido es muy rápido es muy rápido no 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 ayuda no 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 es muy rápido ay no córrale córrale no ni sé por dónde estoy yendo no este bicho me va a matar creo que ya llegué a donde tenía que ir originalmente no quedé atrapado quedé atrapado quedé atrapado no no me va a matar me va a matar me va a matar no 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 aunque en verdad no muero no me sale no sé cómo decirlo vida ay no este bicho me va a matar no no es el peso de guirme bicho raro me va a matar en cómo me matará este bicho será que apenas en cintura bueno no sé no sé no sé cómo ir a este demo no sé a dónde me llevará este demo lo único que me queda es me morí dios y eso es el final amigos ajá así es la verdad es un poco decepcionante mi juego pero como pueden ver no me deja en un punto específico tendría que volver a iniciar la partida pero bueno los invito a que lo jueguen a ver hasta dónde ustedes llegan y a ver si encuentran los tales tres finales porque ni siquiera puede llegar al punto donde tenía que abrir la puerta como ustedes pueden ver el juego se tienen que enfrentar a la oscuridad absoluta para evitar que los bichos los encuentren pero el problema es que al igual los bichos si ya los ven y los tienen fichados los van a perseguir hasta matarlos entonces un poco difícil no se los niego y la verdad un poco excepcional de mi partida pero lo voy a dejar hasta ahí eso es lo que yo quería probar el demo y bueno pues espero lo hayan disfrutado los invito a jugarlo está en español así que a los que les guste bueno siempre jugar estos demos exclusivamente en español háganlo ahí tienen la oportunidad de hacerlo y si les gusta el pixel art mejor aún entonces muchas gracias y hasta luego vamos a ver